WAPA, WAPA, WAPA El Internacional Royer Amaro Todos los domingos te vas a la misa Ahí te confesabas todos tus pecados Pero me pregunto, Señor de los cielos ¿Podrás perdonarlo a este mujeriego? Todos los domingos te vas a la misa Ahí te confesabas todos tus pecados Pero me pregunto, Señor de los cielos ¿Podrás perdonarlo a este mujeriego? Para los mujeriegos no hay perdón Ellos van a ir al infierno Tionomario ¡Fuerra, barra! En cambio nosotros dos fieles Derechito al Edén El Edén ¡Es un bar allá en el Cusco! ¡Ajá! Sales a la calle Y en perfumadito Te vas a la calle Ropa a la moda Pero en el amor Tú no sabes nada Pero en el amor Salsa y achachina Sales a la calle Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Ronald Esa guay la quita ¡Eso, eso, eso! Estabas buscando Agüita de ruta Para que te bañes con agua de ruta Para que me quieran todas las mujeres Para que me sigan todas las chibolas Estaba buscando agüita de ruta Para que te bañes con agua de ruta Para que me sigan todas las mujeres Para que me sigan todas las chibolas Especialista en quinceañeras ¡Ese soy yo! ¿Y tú, cariñita, cuántos años tienes? ¡Ah! ¡Te salvaste! ¡Sí, sí! ¡Así, así, 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 así! ¡Cómo dice! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ya lo sabe señor presidente ¡Ya lo sabe señor presidente! ¡A todos los infieles al cuartel! Lleva, lleva Para el alcalde de San Pedro El compadre Paulino, mamá y esposa Goza, goza, goza Toma, toma Óyeme